hola cómo están en el vídeo de hoy les presento las uñas otoñales más bonitas del momento para lucir si en tu país está iniciando esta hermosa temporada y si tú quieres ver tus manos de la mejor manera llevando una manicura fresca con colores bonitos que más protagonizarán en esta época pues aquí te enseño algunas cuantas ideas que te pueden servir mucho las cuales tú les puedes tomar una captura de pantalla y recrearlos en tu casa sólo de consejos necesitas esmalte de muy buena calidad para que no se te complique tanto la mayoría con diseños sencillos que protagonizarán mucho en el otoño y que son con tonos de esmalte elegantes que no se ven tan llamativos pero que sin duda harán resaltar nuestro color de piel aquí encontrarás opciones para todos los gustos tanto para uñas cortas medias y largas si más de alguno de estos diseños te ha gustado no dudes en brindarme tu apoyo dejando un me gusta y pueden compartirlo comenta ahí abajito que hay ideas para tus uñas quieres que te recopilen un próximo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.